En el vídeo de hoy te hablo de lo que es una zona desmilitarizada en el mundo tecnológico y concretamente en el área de la ciberseguridad. Las siglas que se emplean para identificar estas zonas en un esquema de red serían DMZ. Si es verdad que a fecha de hoy, donde trasladamos unos y otros servicios a la nube, al cloud, hay ocasiones en las que se prescinde de este tipo de despliegues de seguridad, pero aún así conviene que conozcas de qué se trata para poder ir dominando más y más la tecnología y la ciberseguridad. No olvides darme un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista ByteM. Dicho lo anterior, comenzamos. Al lío. ¿Qué es una DMZ o una demilitarized zone o zona desmilitarizada? Fácil, fácil. Es una zona, una parte de una red, que está ubicada detrás de, repito, detrás del router de tu casa o del router de la empresa, donde desplegamos, en esa zona, servidores y servicios que estamos publicando u ofreciendo a Internet. Es decir, servicios accesibles desde Internet, desde una red que no es en absoluto de confianza. Abro un rápido paréntesis. Si quieres saber más sobre las diferentes maneras de entregar servicios en Internet, aquí te dejo un vídeo donde te explico de manera muy sencilla, que es el IASPAS SAS. Si no lo has visto, no dudes en verlo tras este vídeo. Y cierro paréntesis. Continúo, por lo tanto, en esa zona donde despliego servicios accesibles desde Internet, accesibles desde una red que no es en absoluto de confianza, y esto es muy importante, es una zona de red llamada DMZ, separada y aislada de la LAN interna, la red interna privada de confianza de tu casa o de tu empresa, que es la que no quieres, por nada de este mundo, que esté expuesta a Internet directamente. Los servidores, ubicados en la DMZ, con los servicios que hay en ellos, pueden ser accesibles por todo el mundo de Internet, o solo por ciertas personas o bajo ciertas condiciones, según configures los accesos. Pero no te quedes con eso por ahora. Con lo que te tienes que quedar es que son servidores y servicios que están accesibles, repito, desde Internet. Esto quiere decir que están más expuestos a posibles ataques, ya que hay acceso directo a ellos, de uno u otro modo, desde Internet. Es como la barra de un bar. Tú puedes interactuar con el camarero, pedirle una cerveza, una copa, unas tapas, una ración de comida, por ejemplo. Puede que se te rompa la copa, que se te caiga el plato de comida al suelo, o la barra, que se vuelque y ensucie todo, etc. Pero para este caso el alcance del daño solo llega a la zona de la barra. En cambio, la cocina del bar o del restaurante, que no es accesible directamente por los clientes, está oculta a estos. Y si en la barra del bar ocurre algo, como he comentado, no afecta a la cocina, por lo que no es visible por los clientes ni tampoco es accesible por ellos. Esto es un ejemplo, un símil, muy muy simple, sin entrar en detalle de lo que es una DMZ. Por lo tanto, una DMZ es una zona intermedia entre Internet y tu red privada, la LAN, tu red de confianza. Y dirás, vamos a ver, Alberto, ¿entonces la DMZ no es segura? ¿Y la red privada de confianza, que está detrás, sí lo es? ¿No deberían ser ambas redes totalmente seguras? Te lo aclaro, por supuesto que sí. Hay que securizar debidamente ambas, tanto la DMZ como la red privada e interna de confianza que está más adentro, por así decirlo. Lo que ocurre es que los servidores o servicios y sistemas que hay en la red de la DMZ, al estar estos servicios ofrecidos a Internet o accesibles desde Internet, son mucho más susceptibles de ser atacados. Cualquier intento de ataque se centrará primero en esta red, en la DMZ, antes de poder pasar a la red privada e interna de confianza. Con todo este despliegue estamos dotando a la red interna de mayor seguridad, protegiendo y aislándola de Internet con una capa intermedia, que es la DMZ. Manteniendo en la LAN interna servicios que no requieren ser accedidos directamente desde Internet, y en la DMZ, por el contrario, sí que mantiene servicios desplegados que tienen que estar en contacto de una u otra manera con Internet, accesibles desde Internet. Imagina que un ciberdelincuente es capaz de aprovechar una vulnerabilidad de un servidor web, que está en la DMZ. Es decir, un servidor que está ofreciendo, como ya he dicho, una página web a los usuarios de Internet. Bueno, pues si ese ciberdelincuente consigue ver, a través de explotar ciertas vulnerabilidades, los sistemas adyacentes que hay en la DMZ, aquellos que están interconectados con el servidor web, del que ha aprovechado ciertas vulnerabilidades, podría hacerse con el control de todos ellos. Si esos sistemas adyacentes dentro de la DMZ, de los que ha tomado el control el ciberdelincuente, no estuvieran separados de la red interna, es decir, que estuvieran todos juntos, sin estar aislados, el alcance y el impacto del ataque, sus posibles consecuencias, la continuidad de negocio, etc., estaría a merced del ciberatacante. Precisamente por eso, por estar todos, si estuviera todo dentro de una misma zona de la red. Dicho eso, entenderás ahora cuál es el gran beneficio de una DMZ, y el por qué de tenerla separada de la red interna privada, de la LAN interna. Por lo tanto, el mayor y principal beneficio que logramos, y lo repito, es de dotar a la red interna privada, la de confianza, de mayor seguridad al no estar expuesta ni ser accesible desde Internet directamente. Y te estarás preguntando, ¿qué servicios suelen desplegarse en una DMZ? Cada persona o empresa puede desplegar el servicio que quiera, pero lo habitual es ubicar en la DMZ servicios como servidores web, servicios de FTP, proxys, servicios de DNS, servicios de email, etc. Y llegados a este punto, te estarás preguntando también, ¿y esto cómo se consigue? ¿Cómo se logra separar ambas redes y crear una DMZ? Pues de manera muy sencilla. Bueno, no es tan sencillo cuando te metes en ello, a la hora de desplegar, configurar, parametrizar, etc. Pero bueno, yo lo voy a idealizar y simplificar mucho para que lo entiendas. Esto se logra con dos firewalls, con dos cortafuegos. Ahora paréntesis, si tienes duda de qué es y cómo funciona un cortafuegos, aquí arriba te dejo un vídeo que hice sobre este tema, explicado de manera muy sencilla, qué es y los tipos de cortafuegos, firewalls que hay. Cierro paréntesis. Bueno, pues si yo quisiera montar, desplegar una DMZ de manera correcta, lo que haría es desplegar un firewall entre los sistemas y la red que conforman la DMZ e Internet. Y también desplegaría un segundo firewall o cortafuegos entre la red de la DMZ y la red interna privada de confianza. Este segundo firewall, entre la DMZ y la red interna privada, proporcionará acceso muy limitado al tráfico procedente de los servicios que hay dentro de la DMZ. Por ejemplo, imagina que en la DMZ hay un servidor que necesita hacer una consulta a una base de datos que hay en la LAN, en la red interna privada. Configurándolo debidamente, el cortafuegos, y con el tipo correcto de firewall, de cortafuegos, solo se permitiría este tipo de peticiones siempre que vengan desde un servicio de la DMZ y no desde Internet. Este es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero los despliegues existentes pueden ser muy variados. Por cierto, por supuesto que se puede configurar una DMZ y una LAN desplegando un único firewall, con varias interfaces de red. Pero no es lo recomendable, debido a que solo hay un elemento que explotar por los ciberadegantes. Y porque un único firewall tiene que lidiar con mucha carga de trabajo, tendría que lidiar con mucha carga de trabajo, mucho tráfico de red, políticas de seguridad, etc. Que sí, que hay firewalls con un procesamiento bastante decente, pero no es lo adecuado desde mi punto de vista. Por lo tanto, ¿qué beneficios puede proporcionar la DMZ? Seguramente ya habrás deducido algunos de ellos, pero por nombrar los más importantes y destacarlos, el principal beneficio es que mantiene el aislamiento segmentación. Empleando dos firewalls, logramos mayor seguridad ante intentos de ataque contra la LAN interna. Desplegando un servicio, por ejemplo, de proxy dentro de la DMZ, puedo realizar un control de accesos hacia, repito, hacia Internet de los usuarios internos, los que están en la LAN. Con esto puedo monitorizar, registrar y controlar los servicios en Internet a los que quieren o pueden acceder los usuarios de la red interna. Abro paréntesis nuevamente. Ya hice un vídeo en el que expliqué de manera muy sencilla que era un proxy, el cual, este vídeo, gustó mucho a la gente y te lo dejo aquí arriba. Y si quieres estar al tanto de lo que es un proxy transparente, hice un vídeo al respecto que también te dejo aquí arriba. Y un tercer vídeo también que hice sobre qué es un proxy inverso, un reverse proxy y sus funciones y módulos que puede albergar. Ese vídeo también te lo dejo aquí arriba. Tercer beneficio que también te puede aportar una DMZ, pues también ayuda a aliviar la carga de trabajo y el tráfico de la red gracias a la segmentación y a la separación del flujo de información a través de las redes. Separación de la DMZ con respecto de la LAN. Cuarto, por no extenderme mucho más. También evita una DMZ en gran medida los ataques de reconocimiento de red que se realizan desde Internet, ya que primero tendrían que comprometer el firewall externo, el que está de cara a Internet, entre la DMZ e Internet. Y luego se encontrarían otro más, lo cual reduce, no anula, pero sí reduce la posibilidad de que se materialice un reconocimiento de la red interna privada. Y una última anotación. Verás que hay routers domésticos, el que te ha entregado la operadora de Internet, en tu casa o en tu oficina, que tiene la opción de activar en su configuración una DMZ. Utiliza esta opción bajo tu responsabilidad. No es en absoluto un despliegue correcto ni seguro en línea con lo que te he expuesto en el vídeo de hoy y con lo que debería ser realmente un despliegue seguro de una DMZ. No lo recomiendo si lo que pretendes es proteger servicios críticos, pero bueno, ahí está esa opción. Dicho lo anterior, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes darle un like, lo cual te agradeceré muchísimo, ya que me muestra tu interés o apoyo para seguir haciendo vídeos como este. Es enseñarte y explicarte más y más cosas relacionadas con la tecnología y la ciberseguridad de manera gratuita. Y aunque lo repito, pero si encima te suscribes, si no lo estás ya, sería la leche. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. ¿Que te interesa verlo? Genial. ¿Que no te interesa el tema en absoluto que estoy tratando en ese vídeo? Pues no pasa nada, ya habrá más vídeos que puedan interesarte, porque publico todas las semanas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!